Hola, soy Irene Ros, vuestra profesora de Educación Artística y Plástica del Grado en Educación Primaria en su modalidad semipresencial. Con este vídeo quiero presentaros la asignatura, de tal manera que queden resueltas aquellas cuestiones que no vienen especificadas en la guía docente o en el campus virtual. He organizado la presentación en cinco espacios, la forma de comunicación, el desarrollo del curso, la metodología a emplear, el trabajo que vais a tener que realizar y por último la evaluación. Comencemos con la comunicación. Toda la documentación y la información que preciséis la dispondré en el campus virtual, en Moodle, que está organizado según módulos y apartados. A través de la herramienta correo me comunicaré tanto a nivel personal como grupal con todos vosotros. En caso de que la plataforma fallara podéis escribirme un correo electrónico a la dirección irene.ros.urjc.es. Además, a través del hashtag eduardprimariaurjc podremos compartir noticias, aplicaciones o información que consideremos de interés relacionada con la asignatura o con la educación en general. Por último, si así lo consideramos oportuno, podemos crear algún canal de YouTube o un grupo de Facebook para colgar y compartir los vídeos que grabéis. En lo que respecta al desarrollo, hemos de tener en cuenta que no se busca con esta materia la realización de grandiosas obras de arte, sino más bien la preparación de maestros capaces de conocer en profundidad la educación artística y plástica y las diferentes metodologías educativas para poder diseñar estrategias que motiven a los alumnos a la hora de aprender. Por ello, es importante saber que la educación artística emplea un lenguaje plástico con el que acercar a los estudiantes materiales que puedan manipular para lograr esa sensibilidad que potenciará su sentido estético. De manera complementaria, se incidirá en la actualidad de emplear la asignatura como materia transversal para aprender otras disciplinas o valores. Para conseguirlo, se recurrirá a la innovación metodológica a la que tiende la educación en nuestra era y que tan necesaria es para educar y motivar a los niños. A la hora de contemplar las áreas de la plástica, se van a trabajar la pintura, la escultura, el color, la percepción, el dibujo, las texturas, la fotografía y el vídeo. En lo referida a la educación artística como materia transversal, cabe destacar diversas metodologías y estrategias cuyo empleo está en auge en los últimos años. Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, teoría de las inteligencias múltiples, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje cooperativo, flip classroom y algunas otras que os invito a descubrir. Según lo dicho, es obvio deducir que la metodología a seguir durante el curso va a ser un compendio de diversas metodologías activas e inductivas que sitúan al profesor como orientador del aprendizaje y al alumno como protagonista del mismo. De esta forma, se ha establecido un plan de trabajo bastante completo en el que las pruebas objetivas y tipo test no tienen cabida, si bien el esfuerzo que hay que dedicar a las tareas es bastante grande. Para acercaros al conocimiento de las áreas de la plástica, se ha dividido el trabajo en dos partes, una individual y otra grupal, relacionadas entre sí. El objeto del mismo es que seáis capaces de investigar sobre una de las áreas para ser expertos en la misma y contrastéis la información conseguida con otros expertos, de tal forma que tengáis a vuestra disposición un amplio abanico de recursos para poder diseñar una actividad gracias a la cual se produzca aprendizaje en los alumnos. Tras proponérmela para su aprobación, tendréis que realizarla y grabar el proceso, teniendo un primer acercamiento a la metodología flipped classroom de la que ya os he hablado en Moodle. Así, los pasos a seguir en cada caso serán los siguientes. Formaréis equipos de ocho personas, en los que cada uno elija un área de las ya mencionadas para ser experto. De manera individual, se deberá investigar acerca de ese área aspectos tales como los materiales y soportes a emplear las características del área en cuestión y, lo más importante, cómo se puede trabajar en el aula. Pasado el periodo de investigación, los expertos de una misma área deberán contrastar la información encontrada para complementar y enriquecer sus investigaciones. El paso siguiente será diseñar una actividad en la que se trabaje clara y, principalmente, el área propia, aunque de manera complementaria es inevitable que se toquen algunas de las otras áreas. Una vez pensada la actividad, me entregaréis dicha ficha rellena para que pueda ser corregida y le dé el visto bueno. Así, además de guiaros, os daré consejos para mejorar la práctica. Una vez aprobada, deberéis grabaros en vídeo explicando los puntos fuertes de vuestra especialidad y cómo se trabajaría en el aula con alumnos del ciclo escogido, así como realizando la práctica diseñada. Para aprender del resto de las áreas, veréis los vídeos de vuestros compañeros, tanto del equipo que habéis tomado como de otros grupos. Y es entonces cuando damos paso al trabajo grupal, que consiste en diseñar una actividad en la que se trabajen todas las áreas de la plástica. Esta actividad puede o no estar relacionada de algún modo con las individuales en cuanto a temática o curso. Al igual que en el caso anterior, me entregaréis una ficha donde reflejéis el diseño de la misma para que pueda ser mejorada. A partir de aquí, todos los miembros del equipo la realizaréis, pero en este caso no será necesario grabaros en vídeo, bastará con subir un reportaje fotográfico con el proceso de elaboración y el resultado final. En Moodle encontraréis las fichas que debéis entregar en ambos casos, con las explicaciones pertinentes para rellenarlas. Aún así, y para todo el curso, os recuerdo que podéis contactar conmigo para consultarme las dudas que os vayan surgiendo. La siguiente actividad está relacionada con el empleo de la educación artística como materia transversal. Para ello, en grupos de tres alumnos, deberéis responder a la pregunta ¿cómo puede aplicar la educación artística a otras asignaturas? Y para ello, diseñaréis una estrategia educativa que contenga algún elemento innovador. Investigando acerca de las metodologías activas e inductivas mencionadas anteriormente y o encontradas por vosotros mismos, deberéis diseñar un proyecto o estrategia que emplee la educación artística para adquirir otros conocimientos de una o varias asignaturas. La entrega de esta actividad será en formato libre, desde un documento de Word a una aplicación móvil. Esta práctica será objeto de autoevaluación y coevaluación por parte de todos vosotros, puesto que es muy importante aprender a evaluar correctamente. El único requisito es que entreguéis la ficha destinada a tal fin, rellena con los datos que se solicitan. Para todas las entregas grupales, bastará con que un miembro del equipo suba la tarea al campus virtual. Para terminar con el trabajo obligatorio para superar el curso, tendréis que entregar una reflexión individual en la que contéis lo que os ha aportado la asignatura como profesores. No se trata tanto de que me expliquéis los contenidos teóricos vistos o investigados, sino de que valoréis lo que os lleváis como maestros y si será útil en vuestro futuro profesional. De nuevo, el formato de entrega será libre. Como complemento al aprendizaje, propongo que escribáis una entrada en el blog de la asignatura. Puede estar relacionada con la educación en general, con el arte o con la plástica. Os sugiero que leáis las entradas anteriores de vuestros compañeros para haceros una idea de las temáticas. Todas las instrucciones, así como las claves para poder acceder al blog, las tenéis en el campus virtual. Por último, además de los foros que he creado en Moodle, podéis crear vuestros propios foros con los temas que os interesen o las dudas que os puedan surgir. ¿Cómo será la evaluación? Siempre me gusta mostrar esta viñeta que resume muy bien cómo no se debe evaluar. Es difícil evaluar a cada alumno según sus capacidades y su manera de aprender, pero es fácil diseñar actividades en las que cada estudiante decida cómo quiere expresar lo aprendido. La herramienta con la que evalúo es la rúbrica, ya que es complicado hacerlo si no se tienen unos criterios claros. Las rúbricas estarán a vuestra disposición en el campus virtual, si bien aquella correspondiente al trabajo grupal de las áreas de la plástica será realizada por vosotros en consenso, puesto que vais a covaluarla. En resumen, el trabajo que debería desarrollar durante el curso se muestra en esta tabla, donde también podéis ver los porcentajes aplicables a cada una de las áreas. Para terminar, dejo un vídeo que escenifica el cuento del punto, el cual espero os sirva de motivación. Espero que aprendáis mucho, pero sobre todo que os divirtáis con la asignatura. Para cualquier aclaración, no dudéis en escribirme.